Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos por acá, bienvenidos por primera vez Yo soy Kevin Delgado y espero pasemos un rato agradable Mis amores, ¿y cómo están? ¿Cómo la han pasado? Espero que todos estén muy bien Y si no, no se preocupen y vamos a alegrarnos un poquito por acá Mis amores, y como pueden ver, hoy estoy por fuera y es porque voy con una de mis roomies a Versalles Entonces quiero llevarlos conmigo Mis amores, y les muestro Aquí está esta máquina, que es donde uno compra los tickets Y pues bueno, si necesitan algún idioma, le pueden presionar acá En este caso lo van de ir a español Y pues ya compra de billetes Y compran un billete para Versalles Entonces es este Se supone que cuesta 3,65 euros Y este es de París a Versalles Entonces esto es lo que les costaría ir Y pues obviamente otro de estos para devolverse Mis amores, y ahorita ya vamos en el tren con dirección a Versalles Y el trayecto dura alrededor de unos 25 minutos Este lo tomamos en Champ de Mars Que queda literal ahí al lado de la Torre Eiffel Mis amores, ya llegamos a Versalles Y ahorita vamos en camino al Palacio Pues no es tan grande, está pequeñito Y pues la idea es como conocer Dar una vuelta un rato Y como tal no vamos a entrar al Palacio Sino vamos a intentar entrar como a los jardines Que se supone que es gratis la entrada Entonces pues vamos a ver si podemos entrar ¡Gracias! 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 Mis amores, y ya entramos Lo único que nos encontramos Fue como el primer guardia Y de resto pudimos pasar Pues normal Como que sin ninguna entrada Y pues supongo que ya estamos aquí en los jardines No sé si alcanzan a ver Entonces pues nada Se los voy a mostrar bien Pues la verdad es súper sencillo Supongo que es por el virus O algo así Que no hubo ni siquiera fila o nada Aunque bueno, también es que es súper tarde ya Aunque bueno, también es que ya es súper tarde Y son como las cinco y media Entonces supongo que también por eso es que no hay tanta gente Y de hecho ya hay muchas personas que se están yendo Mis amores, y pensé que no nos podíamos quitar la máscara acá Pues como que obviamente en la entrada todo el mundo tiene la máscara Pero al parecer como no hay tanta gente Creo que nos la podemos quitar mientras estemos en los jardines O algo así Mientras estemos con un montón de gente al lado En Japores, pues bueno, básicamente lo que haremos es caminar Dar una vuelta aquí, tomarnos algunas fotos Y les voy a mostrar un poquito de los jardines Espero que me estén escuchando bien Porque sé que estoy haciendo algo de viento Están acá atrás, que está súper lindo Están como los pinitos o algo así O los arbolitos como en forma de pinos Y también encontramos esta parte de acá abajo Mirenla, está súper bonita Ahorita voy a intentar bajar A ver si se los puedo mostrar bien Mirenla, está súper bonita Mirenla, está súper bonita Mirenla, está súper bonita Como la vida chica Mis amores, les cuento que al parecer sí se va a poder entrar Estamos bajando estas escaleras para llegar a esta entrada Vamos por acá Se supone que sí vamos a poder entrar Y pues acá están estos jardines que están súper bonitos Mis amores, ahorita ya estamos en este jardín y está rodeado de dos escaleras Una de cada lado, la otra no la pueden ver, está hacia allá Y pues son como estas de aquí y cada una tiene 100 peldaños Y este jardín tiene árboles naranjas, de limones, también tiene rosas Bueno, ahorita no tiene, supongo que saldrán como la temporada Y también hay palmeritas La verdad es que está súper lindo Vamos a mirarlo Mis amores, si les puedo mostrar el outfit que traigo Tengo esta camiseta negra que tiene el cuello alto y no tiene mangas Me puse encima este blazer que es de cuadritos Es como un beige con unos cuadritos como rosaditos y negro También tengo este short de jean Me puse una correda negra Tengo estos zapatos negros Y este bolsito fucsia Bueno, obviamente tengo accesorios de estas gafas negras que me gustan mucho Y tengo unos accesorios plateados Así se ve el outfit completo ¡Gracias! 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 Sí, hay peces ¡Mosquitos! Marica, mira ese pez de allá Pero mira ese pez de allá Marica, mira eso Ese de allá Míralo Mis amores, ahorita estamos caminando por acá en el jardín Y encontramos esto Esta puerta de ahí Entonces pues vamos a ver que nos encontramos adentro Amores, ya vamos a ir saliendo de los jardines del palacio Ahorita empezó a llover un poquitico Pero súper poquito Y pues nada Caminamos un rato Estuvimos tomando fotos Estuve grabando un poquitico para ustedes Y ya El celular tiene 11% de batería Entonces de nada se va a descargar Entonces creo que voy a dejar hasta aquí el vlog Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente dirigirnos hacia la casa Entonces pues le voy a grabar lo poquito que les pueda grabar Y listo ¡Gracias! 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 Por favor, por favor, por favor Compártanlo con todas las personas Con sus amigos, con sus familiares Con todo el mundo Los conozcan o no Por favor, compártanlo Para poder así llegar a más personas Y a lo mejor divertirlos también un poco La única red social que utilizo es Instagram Me aparece como KevinDelgado1 Igual en la cajita de descripciones les dejo el enlace Por si desean pasar por allá Y chismosear también un poco Amores, y recuerden No se les vaya a olvidar Venimos a ser felices ¡Los amo!